Del Perú para el Mundo, nosotros somos Grupo 7 Con su éxito, La Vecina ¿Ese sonido quedó o qué? ¿O qué? Grupo 7 Muy bien La Vecina Debo confesar que algo me pasa Algo que no puedo yo explicar Es que justo al lado de mi casa Ella se acaba de mudar Díganla Qué bonita es tan hermosa Sonriente va ¿Qué pasa? No le puedo hablar No me lo hace una semana No tengo ganas de estudiar La miro desde mi ventana Sonriente va Quiero, quiero ir al baño Ya, ya vuelvo ¿Qué pasa? No le puedo hablar No duermo hace una semana No tengo ganas de estudiar La miro desde mi ventana Pero todo sigue igual Yo la veo Y no me atrevo A decirle Que ya la quiero Pasa el tiempo Y sin embargo No le puedo No le puedo hablar Debo confesar que algo me pasa Algo que no puedo yo explicar La miro desde mi ventana Pero todo sigue igual Debo confesar que algo me pasa Algo que no puedo yo explicar Se muero junto a mi casa Y no le puedo hablar ¡Jimmy! ¡Los orginados! ¡Los orginados! ¡Los orginados! ¡Los orginados! ¡Ay, se mató! Ahora sí se mató Dios mío Dios mío Se mató ¡Ay, hijo mío! Por favor, está bien ¡Jimmy, contesta, por favor! ¡Responde, Jimmy! ¡Se sacó la mugre! ¡Hermano! ¡Hermano! ¡Llamen a la ambulancia! ¡A la policía! ¡Llamen a alguien! Por favor, por favor ¡Esto no es parte del show! ¡No aplaudan! ¡Esto es una emergencia! ¡Claro que sí! ¡Ay, no! ¡Se mató! ¡Se mató, se mató, se mató! ¡Ahora sí se mató! ¡Llamen a la ambulancia! ¿Qué le pasa? ¡Se sacó la mugre! ¿Quién? ¿De qué habla? ¡Jimmy! ¡Se fue de cara hasta el piso! ¡No! ¿Pero en qué momento? ¡Si estaba bailando bien bonito! ¡Sí, pero de la nada! ¡Se siguió de largo y se cayó del escenario! ¡Parece que se distrajo! ¡Un ratito! ¿Usted lo vio? Sí, justo. Se leó al balcón y lo vi. ¿Y él la vio? No sé. Creo que sí. Me parece que levantó la mirada y... ¡Ay, Dios! ¡Mate a Jimmy! ¡Mate a Jimmy! ¡Ay, espero que esté bien! ¡Vamos a verlo! ¡Ay, no, 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 no! ¡Si le pasa algo a Jimmy por el culpado, me muero! ¡Yo no puedo oír! ¡Sigo peleando con él! ¡Después de pelea, vamos a ver cómo está Jimmy! ¡Jory! ¡Tu familia me va a mirar mal! ¡Ya puedes, por favor! ¡No te voy a averigüe! ¡Yo, yo me la voy a ver acá! ¡Ay, Dios, te voy a ir! ¡Ya, anda, corre, corre, corre! ¡Ay, yo, por favor! ¡Ay, por favor, Jimmy, no te mueras! ¡Por favor! ¡Dígame que no se ha ido! ¡Dígame que no se ha ido! ¡No, no, sorry! ¡Tranquila, Charo! ¡Están trayendo a la ambulancia! ¡Queremos, queremos, queremos! ¡Queremos, queremos, queremos! ¡Escaparra! ¡Haz algo! ¡No ha pasado nada! ¡No ha pasado nada! ¡No ha pasado nada! ¡No ha pasado nada! ¡Chimmy está bien! ¡Sí! 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 ¡Qué pasa, donada! ¡Chimie está bien! ¡Chimie está bien! ¡Chimie está bien! ¡Chimie está bien! ¡Que venga la ambulancia! ¡Que venga la ambulancia! ¡Ah! ¡Ay, por favor! ¡Están vivos! ¡Están vivos! ¡Están vivos! ¡Están vivos! ¡Están vivos! Oye, ¿qué hacen ahí disparodotes? ¡Levántenlo! ¡Dámelo yo! ¡No tocando Jimmy-san! ¡No tocando! Sigor, pero asimando cuello, pudiendo quedar para el erpípedo. ¿Qué? No, no, ese paralímpico. No, no, para pente. No, no, es como este, para... Para garicotirí, mi cuero. ¡Hey! ¡Qué? ¿Paralítico? ¿Qué están sabiendo, pues? Ya, esperen, mejor no, no, no toquen Porque si le afectó la médula, entonces se puede quedar así para siempre Ay, no, Dios mío, por el amor de Dios Charo, tranquila, no ha pasado nada Ay, no, no siento mis piernas Ahora sí preocúpate, Charo Ay, no El momento, no se adelanten Hay que dejarlo ahí hasta que los médicos vengan y lo estabilicen No, 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 nosotros lo llevamos, ¿qué necesitamos, Yuli? Una camilla especial para inmovilizarle el cuello y la columna Tranquilos, la tenemos Entonces, ¡vergonería! Oye, esperto, al parecer solo fue un golpecito ¿Al parecer? ¿Cómo qué? Al parecer Yuli, dime la verdad Es que no lo queremos mover porque tal vez se haya golpeado el cuello y... Ay, dice que es paralítico, es por vida, ay, Dios No, 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 solo es por precaución, aún no sabemos nada Ay, esto es mi culpa Nunca debí salir al balcón a verlo, Yuli ¿Por qué no llega a la ambulancia? Bueno, tranquila, Juan dice que hay una camilla estabilizadora en la casa ¿Los González tienen una camilla estabilizadora? ¿Qué tal? ¿Listo? Bien, Sobrino, bien Ok, bajar la camilla para la emergencia Así es Vécharlo, con eso lo van a estabilizar Todo está bajo control, con las curas te preocupa Sí, de una vez, uno, dos, tres, vamos Gracias, gracias Vamos a la camilla Vamos Ahí está Agárralo 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 Es el saco, es el saco, es el saco Es el saco, es el saco Hay que sacar el saco El saco, el saco Ahora sí Agárralo Agárralo Colabora, me aponte tu padre Agárralo 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 Uno, dos, tres Porque las nuevas novas todos somos de jueza civil A ver, a la cuenta de tres digan tuche Uno, dos y tres ¡Tuche! ¿Pero qué están haciendo? ¿Ah? Tranquil, tranquila, pirima, por favor Estoy bien Solamente que ya quiero ir a la posta Porque me duele demasiado No, 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 pero un toque El carmelo todavía no está ¿Y ahora? El bómboli ¿Ah? El bómboli ¿Entrará? Vamos, vamos ¿Cómo que le amarraron a una tabla de planchar? Pero al menos está bien inmovilizado Ay, ojalá no le pase nada ¿Y por qué no llaman a una ambulancia? Creo que lo quieren llevar ellos para no perder tiempo ¿Qué? Yoli, son los González Pero, ¿qué puede pasar, no? Todo puede pasar Es tu familia Lo que menos te imaginas, eso van a ser ¡Apunta bien! ¡No voy a entrar! ¡Venta, venta! ¡Sienta, sienta! ¡Empúntate! 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 ¡Sacamos! 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 ¡No va a entrar! ¡No va a entrar! ¡No va a entrar! ¡Ya! ¡Ya está! ¡Ahora sí! ¡Vamos de siete, sobrino! ¡Mucho mejor, tío! ¡Ahora ya vamos, profe, por favor! ¡Aguanta! 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 ¡Para que no se dan el paso, falta una cosa! ¡Bien pensado, sobrino! ¡La ambulancia completa! Todo salió perfectísimo ¡Ahora sí va a echar rapidito a la pesta! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, empuera! ¡Vamos! ¡Y se marchó! ¡Oh, por Dios! ¡Te dije que estaban locos! ¡Voy a hablar con mi tía! No, 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 no hay tiempo, hay que seguirlos ¿Cómo? A ver, señorita, decía, con todo respetito, pero ¿usted sabe manejar? Por favor, Yuli, manejo desde los 13 años, ¿sí? Ok, ok Ay, ya Ay, no Ay, no, no, tranquila, 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 no pasa nada, carro nuevo Sí, tranquila, todo está bien, tranquila Salta bien el poncho No pasa nada Salta bien, Yuli Tranquila Ajá Chau